Hola amigos, al final he podido reproducir satisfactoriamente una fuente de alta tensión de corriente alterna de extremadamente baja frecuencia. Ahora mismo, si os dais cuenta, esto es un bulbo de una bombilla de hialógenos metálicos. Si os dais cuenta, en los electrodos se conectan, o sea, la luz anaranjada de los electrodos se conecta, por ejemplo, con la siguiente frecuencia, primero esta, después esta se apaga y se enciende esta, después esta se apaga y se enciende esta, así muy rápido. Eso quiere decir, cuando, por ejemplo, si colocamos el electrodo negativo aquí y el positivo aquí, el electrodo negativo se ilumina de color anaranjado y el positivo no se ilumina, lo más mínimo. Aparece un haz azul, pero el electrodo positivo no se ilumina. Aquí se iluminan los dos electrodos porque la corriente está variando. La corriente está variando aproximadamente a 3 hercios. Esto de aquí lo empleo a modo de osciloscopio analógico. Imaginar que está corriendo una cinta de papel y que la punta del amperímetro dibuja sobre el papel que está corriendo. Se vería una forma de onda sin oscilidad, ¿no? Esto de aquí es un transformador de microondas modificado. Le he hecho un bobinado. El equilado que tenía le he hecho un bobinado propio. Esto de aquí es un amplificador de audio mono de 100 vatios. He intercalado una bombilla en serie para... Es una bombilla que limita la corriente. Una bombilla de seguridad. Estos dos transformadores alimentan el amplificador de audio, ¿vale? Esto es un filtro para comerse toda la alta frecuencia y dejar pasar solamente la corriente alterna a baja frecuencia. Y tenemos aquí el generador de funciones que está trabajando a unos 3 hercios aproximadamente. Está conectado el primer botón, ¿vale? Está conectado, el resto está desconectado. Está trabajando unos 3 hercios aproximadamente. Y bueno, con este montaje ya puedo continuar mis experimentos sobre el blindaje antigravitatorio de Fran de Aquino. Voy a intentar ver si puedo conseguir reproducir alguna de sus disertaciones al respecto. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada. Un saludo y que vaya todo bien.